Toma, eh, 6, 2, 4. Regálame para pollitos, regálamela. Pasa el puente, papi, yo te lo regalo. Listo, voy para allá también. ¿Todo está en serio? Hay una M en azul. Vamos a la escala silenciosa. Le acabo de tirar un screenshot, algo que Valeria compartió. No sabes las cosas pornográficas esas que Valeria está. No, cuando tú no sabes qué coño viene. Si entra una salsa o una película. Y la foto de Bad Bunny, Mike Anthony y Will Smith. Oh. Baja un poco, Stephanie. ¿Qué se escucha acá, mano? No está poniendo la pida. De 50 lo dejaron. Sigue jodiendo con Fefa que te voy a meter un puño. Dejé la inquieta allá. Se escucha muy alto, ¿verdad? Están jodiendo tanto. Miguel, tú no vives tan lejos. No, un pa fatal. Además yo voy encima del caballo, mira. ¿Va qué tenemos silenciosa? Allí ando relajado, allí ando relajado ese caballo. Malo, recarga, por favor. Se lo digo a ti porque gastaste el bala con cojones ahorita. Vale. A mí yo tengo un montón porque yo creo que he decidido darme el arsenal completo. Tenía 200 y pico. ¿Qué te crees? Tengo 200. Tenía 200. Estarro se ve un tipo payaso asesino con un pejito atrás. Como que es un asesino, pero me vale más un pejito que un humano. Pero dejaste que Lali muriera en tus manos, papi. No fui yo. Pregúntale a Lali. Y esa metralladora en oro, ¿quién la puede coger? No, no sé si tengo bien. ¿Esa es la M? No, metralladora en oro. No tengo casi balas, pero te la cojo, que es que joda. No, por eso es que no la cojan para quedarse ni con nosotros. Tiene el 36. Pero yo no debería cogerla porque yo tengo la sniper. Sí, mero. Pues suéltala por ahí. Ponla en el pasto. Ven aquí. Oh, trancala. Trancala. Trancala con el diamante. Kevin. ¿Escóndete ya? Ok. ¿Nos podemos quedar aquí o vamos a ir más allá? Estamos dándole la vuelta. ¿Eso es lo que digo? Hay que tener cuidado que no haya gente en lo que landing. Tenemos un cabello detrás, papi. ¿No te acabas de verla, cabrón? Qué lindo saber el tipo. Qué lindo saber el tipo. Quedan cuántos? 29. Vamos a ver. ¿Hay alguien o qué? Estamos mirando a este malo. ay este molucotapaso a los chinos no hay movimiento y hay una brecha ahí hay brecha por eso es que estoy me estoy bajando poquito a poquito ¿dónde están? ¿dónde están? saliendo y ambulando salen a disparate a disparate a eso para que nadie pueda brincar más no, no asusté, no asusté era, era, yo creo que el tipo estaba solo escucho los pasos de ustedes también de aquí se sabe que no va a salir nadie a espalda ¿verdad? si me meto en el matorrán no sabe si me meto en el matorrán no sabe si me meto en el matorrán escuchen máquina una máquina ya lo tiraron aquí por si acaso los tiros de Michael es lo que quiero decir la música este es ay dios mío ay no 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 es que por eso es que no nos ayudan y nos miran y dicen mira ahí están ay cuando ustedes están jugando el otro juego marlon marlon mira que hay alguien marlon marlon aconseja a uno mamita marlon muere y hace que nosotros ganemos no pues marlon muere no 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 ah pues para que te hago acá no te voy a saber que estamos vestidos igual no te voy a saber que estamos vestidos igual cuidado Marlon cuídos encima la casa cuídos encima la casa cuídos entre el círculo cuídos encima la casa cuídos encima la casa cuídos entre el círculo ay que rico yo necesito volver a ir a Puerto Rico veis Dalí estoy concentrado ah perdón tengo trampa es que ya nos ayuda nos ayuda cuídos cuídos creo que están encima de la montaña aquella no sé por qué ay que rico ay nosotros estamos dentro del círculo ahí hay una pistola en oro también mi mierda es que tengan mira están cerca de la violeta es un círculo muy pequeño para 17 personas no sé no sé no sé dónde se están disparando a ellos no no es la mierda esa violeta moviéndose están en la construcción esa en 328 no sé no sé no sé yo le contesto que ese estrella es Puerto Rico hello que andy es para la caja están brincando en un jumper Marlon, échate un poquito para el frente, por favor observa por mi si el pejito está tratando de ir Marlon, estás entrando fuera del círculo ok, lo viste estos son dj oye, espero que esta vez no hayan caballos porque no quiero morir 8 quedan 6 3 equipos quedan 6 y deberíamos ir por la montaña creo que si aunque ellos van a tener los espectros quizás ya se lo acabaron ¿cuántos quedan? 6 no, 5 ¿verdad? tengan cuidado que el globo ese nos puede chocar 5 quedan 2 de un equipo habrá hidro bueno en ese globo ojo porque protorselo, esa es una trampa deja ladrar el cabrón subimos al cerro y ponemos trampa en la casa vamos a subir por donde está la tormenta por donde está la tormenta si vamos a subir por donde está la montaña vamos a subir por donde está la montaña donde se están dando ¿no? oiga 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 quedan 3 pues nosotros 3 o sea ya ganamos ay ya mire en 60 no están malo lo mataron no están malo no en 60 en 60 ya lo mataron pero lo mataron ya mire están en 75 vienen para acá mire, se va peleando no veo a nadie la estoy buscando no veo nada en 75, en 75 abajo de 60 abajo de 60 no veo a nadie espera ti verás yo como que no mire mire la mira de allá abajo ok ya los vi los tienes en la mira choteo todavía mire la moza no llega difícil aunque delen 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 elen 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 la tira elen la pared elen 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 había elen elen Es el nomás que queda No te mates, Máximo Ya, ya, yo voy a seguir disparando Salió de ahí ¿De dónde salió? ¿Para qué lado? Está escondiéndose ¿Pero para qué lado? ¿Vieron? No sé, esperemos en el círculo Jompe este mal con la bomba Por favor, jompe todo Paren para que lo asusten a lo que yo cojo para el círculo Jompe, jompe, jompe Lo vamos a romper Lo empezará a romper ¿Qué me está disparando a mí? ¿Qué me está disparando a mí? ¿Por qué te da con eso? Ya lo vi, ya lo vi Está acá abajo Está muerto, está muerto Sofía Está muerto Está muerto Ya la hay en la tormenta Que se quede ahí la tormenta Máximo, Máximo no es de dispara, por favor Máximo no se envada, eh La le quite, veinte y tres Másimo necesita ayuda Segundo Segundo Yo creo que como que nos estamos acostumbrando a esto de las victorias campales El caballo, el caballo, el caballo, el caballo se desbocó